Música Activa gobierno en protocolos de prevención para afrontar lluvias torrenciales, declara el gobernador Carlos Manuel Merino Campos en sesión permanente para garantizar la seguridad de la población. Reporta con agua fuertes precipitaciones hacia el fin de semana y próximo lunes para Tabasco y el norte de Chiapas. Este viernes concluyó el IX Congreso Internacional e Investigación en Ciencias de la Salud, Enfermedades no Transmisibles en la Era de la Inteligencia Artificial. El rector Guillermo Narváez Osorio recorrió el auditorio y los diferentes espacios donde se realizaron las conferencias. Emite Secretaría de Salud recomendaciones para identificar síntomas de dengue en los bebés. Llama al rector Guillermo Narváez Osorio a formarse conforme lo exige el entorno global tecnológico. Durante el primer informe de actividades de la DACEA, exhortó a los estudiantes a especializarse en inteligencia artificial y Big Data. Mauricio Cruz Cisneros, profesor del CELE de Nuestra Alma Mater, viajará a Japón como parte de su preparación profesional. Señala que esta casa de estudios es referente en el sureste mexicano, en la enseñanza de lenguas extranjeras. Hoy en el estudio nos acompañarán Marina Lisset Santini Camarena, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y el profesor Erickson Saldívar Correa Robles, coordinador de docencia y líder de proyectos institucionales universitarios que se realizan en la DACEA. Los próximos secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, advirtieron que Estados Unidos no tiene derecho a criticar la Reforma Judicial de México. Reconoce el INMUJERES y el INPI a 20 mujeres indígenas por su trabajo y aportes en la promoción e impulso de sus derechos. En Cultura, la UJAD invita al Taller Literario Letras y Voces, todos los sábados de este mes, a partir de las 10 horas, en la librería universitaria. Y en los deportes, iniciaron este viernes las actividades de la Tercera Liga Universitaria Legado UJAD. Todo esto y más en UJAD Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle y darle la bienvenida a UJAD Noticias, todo lo que debes saber. Mi nombre es Estefany Pérez, vamos con la información local. Y le comento, encabeza el gobernador reunión del Consejo Estatal de Protección Civil y lo declara en sesión permanente. Ante el panorama de lluvias torrenciales pronosticadas para este fin de semana en territorio tabasqueño, el gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, llamó al Consejo Estatal de Protección Civil, conformado por autoridades federales, estatales y municipales, a activar sus planes de prevención y mantener estrecha coordinación para hacer frente a cualquier eventualidad y garantizar la seguridad de la población. En sesión ordinaria del organismo, la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante viernes, sábado y domingo y lunes, si los modelos se cumplen, el Estado estaría recibiendo lluvias significativas acumuladas de 300 a 400 milímetros, lo que tendrá impacto en los cuerpos de agua, principalmente de los ríos de la sierra. Carlos Merino declaró al Consejo Estatal de Protección Civil en sesión permanente y afirmó que las diversas instituciones se encuentran preparadas para actuar ante cualquier emergencia, ya que, en materia de protección civil, el Gobierno del Estado ha privilegiado una política que pone énfasis en la prevención. En la reunión efectuada en Palacio de Gobierno, José Tiburcio Solís Martínez, coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado, presentó el Plan de Acción ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2024. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y a pesar de las lluvias, todos los ríos se encuentran en color verde. Vamos con la información. Hoy se reportó en Tabasco una temperatura de 31 grados centígrados, misma que descenderá por la madrugada a los 27 grados, donde también se esperan lluvias intensas de hasta 150 milímetros. Esto es consecuencia de la entrada de la onda tropical número 21, que se encuentra en la zona de baja presión, por lo que el Estado de Tabasco, a través de su área de protección civil, te mantiene en alerta. Se informa también que a pesar de las lluvias, todos los ríos se encuentran en color verde. Esto significa estado de normalidad, exceptuando el río Samaria, que presenta un ligero ascenso. Hay potencial de lluvias para la zona de los ríos para esta madrugada, así como para la zona de Huimanguillo, por lo que le sugerimos a la población considerar paraguas o sombrilla. En el ámbito nacional, se esperan lluvias puntuales intensas de hasta 150 milímetros para Campeche, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Lluvias muy fuertes para Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. Además, para el día de mañana se prevén temperaturas máximas superiores de hasta 45 grados centígrados para Baja California. Y recuerde, si usted vive cerca de un río y tiene una emergencia, llame directamente al 911. Para Radio y TV UJAT Noticias. Ya escuchó bien, tome sus precauciones. Ante los casos de dengue, manténgase alerta de los más pequeños del hogar. Escuche las siguientes recomendaciones. La Secretaría de Salud en Tabasco hizo una serie de recomendaciones para la identificación de síntomas de dengue en los bebés, quienes son especialmente vulnerables a las picaduras de mosquitos. Los siguientes comportamientos y síntomas pueden ser señales de alerta, fiebre mayor a 38 grados o disminución de la temperatura por debajo de los 36 grados, somnolencia, falta de energía o irritabilidad, así como la presencia de petequia, las cuales son un puntilleo en la piel que forman manchas de rojas a moradas, el sangrado inusual de encías, nariz o moretones y vómitos al menos tres veces en 24 horas. Si tiene dolor de estómago o no puede tomar líquidos, el vómito no cesa, empeora su estado cuando la fiebre baja, tiene manos y pies fríos y húmedos, sangrados como heces negras y no ha orinado en más de cuatro a seis horas, lleva a tu bebé de inmediato al hospital. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Desde 6 y 7 de septiembre, el Programa Prioritario de Epilepsia 2024 realiza un congreso informativo en nuestra máxima casa de estudios. El Programa Prioritario de Epilepsia 2024 inauguró este viernes el Congreso de la Región Sureste que abarca los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán en las instalaciones del Teatro Universitario de nuestra máxima casa de estudios. Durante la inauguración, realizada por la titular de Salud Tabasco, Silvia Guillermina Roldán Fernández, estuvieron presentes el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, el doctor Juan Carlos Reséndiz Aparicio, Coordinador Nacional del Programa Prioritario de Epilepsia y el director del Hospital de la 30 Zona Militar, Óscar Benavides Aguilar. Estos espacios son de suma importancia para la modernización en el área de la salud y el acercamiento con los pacientes, así aseguraron Roldán Fernández y Reséndiz Aparicio. La epilepsia, como ya mencionaron, sigue siendo un tema no bien visto por la gente, sigue siendo un tema extraño, se sigue viendo a los pacientes de una manera especial, a la gente que lo padece. Tenemos que todos conocer cómo se maneja la epilepsia y cómo tenemos que tratar al paciente que padece epilepsia. Así es que yo les aseguro que quien permanezca en esta sala hoy en la tarde y mañana tendrá mucho más herramientas para tratar al paciente que padece epilepsia. Este 6 y 7 de septiembre se buscará abordar durante simposios, guías y conferencias información para desmentir los mitos en torno a esta enfermedad, que es el trastorno cerebral más común en el país. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio y TV, UJAT Noticias. Y se invita a la comunidad universitaria a donar insumos médicos con fines de beneficio. Arco del Día Internacional de la Beneficencia, establecido el 5 de septiembre desde el año 2013 por la Organización de las Naciones Unidas, el Club Rotario Real del Grijalba invita a toda la comunidad a apoyar a la donación de medicamentos para la Jornada Médica 2024. Dicho evento se realizará el domingo 20 de octubre del año en curso a partir de las 7 a.m. en el Kinder Enrique Repzamen de la Colonia Gaviota Sur, sector Armenia. La recolección de estos insumos se lleva a cabo en el Centro de Acopio Permanente que se encuentra en Pinturas Giral, ubicado en Paseo Sumacinta, número 109, Colonia Guayabal. Para Radio y TV, UJAT Noticias. Vamos a la información universitaria. El rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, inauguró la Tercera Liga Universitaria Legado UJAT. Este viernes, el rector Guillermo Narváez Osorio llevó a cabo la inauguración de las actividades de la Tercera Liga Universitaria Legado UJAT en compañía de la directora del CEFODE, Virginia Yáñez Figueroa, y del presidente del Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco, Joel David Domínguez García. Narváez Osorio afirmó que nuestra universidad ha puesto empeño para que las instalaciones deportivas estén en las mejores condiciones. Y hemos estado trabajando para que nuestras instalaciones deportivas estén en buenas condiciones. Hemos trabajado en esta unidad deportiva que realmente es muy bella y que todo el mundo después quiere que se la andemos prestando y que le hemos dicho que no, porque la queremos conservar en beneficio de los jóvenes universitarios. Bolíbol de playa y de sala, básquetbol y en su modalidad 3x3 softball, fútbol bardas, tochito, béisbol, fútbol asociación y ajedrez son las disciplinas en las que los alumnos de los diferentes talleres deportivos que ofrece el Centro de Fomento al Deporte de nuestra Casa de Estudios podrán participar para ganar la posibilidad de pertenecer a una de las selecciones deportivas de La ceremonia finalizó con el enceste del baloncesto inaugural a cargo del rector de nuestra Casa de Estudios. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles, para Radio ITV, UJAT Noticias. Una amplia participación se registró en el gallo universitario que fue organizado para cerrar el programa de festejos con motivo del 27 aniversario de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la UJAT que se ubica en el municipio de Tenosique. El recorrido por las principales avenidas de la cabecera fue encabezado por el director de la DAM Ríos, Arturo Magaña Contreras, profesores estudiantes y personal administrativo quienes también formaron parte de las actividades del aniversario como la tradicional carrera atlética y el zumbatón mexicanísimo. De igual manera se realizaron torneos deportivos de voleibol, fútbol y básquetbol. Es momento de la pausa, ya regresamos. Estamos de regreso y con más información. El director de la DACEA, José Juan Paz Reyes, rindió su primer informe de actividades al frente de este campus. Las ciencias económico-administrativas requieren cambios que reflejen las realidades que exige el entorno global tecnológico, por lo que resulta de suma importancia que las carreras que se ofertan en esta área del conocimiento mantengan sus acreditaciones nacionales e internacionales, señaló el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio. Así lo dijo durante el primer informe de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas a cargo de José Juan Paz Reyes. Narváez Osorio invitó a los estudiantes de las licenciaturas que se imparten en este campus a especializarse en el uso de las herramientas como la inteligencia artificial y el Big Data. Los desafíos que presentan las relaciones comerciales en la era digital. Ese es un gran desafío en el cual nosotros como universidad, ustedes como docentes y los jóvenes, tienen que contar con una gran preparación porque es el mundo en donde van a interactuar en poco tiempo ya como profesionales. La economía global experimenta cambios rápidos con factores que todos sabemos como es la digitalización y la sostenibilidad impactando la forma en la que operan los mercados. Que hoy debe ser mejor que ayer, pero no mejor que mañana. Y que todos los días tenemos que ir construyendo una mejor universidad para el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las futuras generaciones. Que nos recuerden siempre como alguien que construyó el futuro o ayudó a construir el futuro, el futuro de ellos. Por lo tanto, hagamos todo lo que esté de nuestra parte por cumplir con estas expectativas que se han depositado en esa institución educativa. Manifestó que sí se aspira en el mediano plazo a establecer un modelo de educación dual en donde los jóvenes del último semestre lleven a cabo sus prácticas en los centros de trabajo y acorde a su formación profesional, se requiere impulsar cada vez más la movilidad nacional e internacional. Por su parte, el director de la DACEA hizo un llamado a hacer de la tecnología una aliada de la educación y destacó que para ello este centro de estudios cuenta con todas sus carreras acreditadas. La humanidad está generando cambios muy rápidos que se pueden traducir en lo que hoy es novedad, mañana ya no lo es. Hace unos meses esto era YPT4 y ahora es YPT5, procesos que impactan a las organizaciones productivas de servicios y no quedan fuera las organizaciones que proporcionan educación. Por lo cual, es importante destacar que estos tiempos de cambios que vivimos afectan de una forma u otra la vida económica, política, social, cultural y tecnológica de nuestra entidad. El primer informe de actividades de la DACEA 2023-2024 se realizó en el Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza con imágenes de Nicolás Guzmán, Armando Cortés para Radio y TV, UJAD Noticias. Y en otros temas se presentó el libro El Indio Gabriel, Apóstol y Mártir Chontal La Resistencia Pacífica de los Indígenas Chontales del Siglo XX del autor Armando Pérez Vidal. Se presentó el libro El Indio Gabriel, Apóstol y Mártir Chontal La Resistencia Pacífica de los Indígenas Chontales del Siglo XX del autor Armando Pérez Vidal en el Auditorio Lic. Manuel Sánchez Mármol del Instituto Juárez. Entre los presentados estuvo Jesús Antonio Sivilla Europeza, destacado periodista por más de 40 años, quien dijo que este libro es sencillo de leer y donde se muestra la pasión del autor. En la obra que hoy nos ocupa, Armando Pérez Vidal nos lleva a un viaje en el tiempo para hacernos patente un episodio histórico de nuestro estado. Y justo es señalar que esta frase del filósofo aplica, porque lo que se nos narra es la decisión tomada por el indio Gabriel para enfrentar la adversidad y no permitir la consumación de una política injusta y violatoria de los derechos de los seres humanos, de asumir las creencias religiosas que mejor iluminen sus vidas. Por su parte, el catedrático y presbítero Roberto Valencia Aguirre dijo que antes de leer este libro consultó a la inteligencia artificial. ¿Por qué les recomiendo la lectura de esta obra? Por tres razones. Uno, es una historia real, ya hablaba Chuy de eso, sustentada con documentos de un periodo muy complejo en la historia del país. El segundo, el segundo punto es, es el tema del martirio que es esencial en el cristianismo apocalíptico desde la teología de la historia. O sea, hay toda una teología de la historia, la lucha entre el bien y el mal, la narra el libro del Apocalipsis. El docente de Lujat, Mario Serino Madrigal, dijo que la obra tiene un interesante valor legal y el valor historiográfico. Historiográfico. Historiográficamente, el libro que vamos a presentar abre una ventana de oportunidad para conocer una perspectiva diferente acerca de un periodo que ha sido ampliamente estudiado en nuestro estado, pero casi siempre, por no decir siempre, desde la mirada oficial. Es decir, me refiero a las acciones impuestas desde el poder por parte de Tomás Garrido Canabal y el grupo gobernante, del que seguramente todos hemos escuchado hablar en algún momento, en el periodo conocido como el garridismo. En tanto que el autor del libro, Armando Pérez Vidal, señaló que esta historia del indio Gabriel es para reflexionar y ha permanecido durante 95 años secuestrada por el olvido. Esta obra no nada más estudia el pasado, la historia no nada más estudia el pasado, sino que nos prevé a tener un futuro mejor. Y de aquí podemos reflexionar muchas cosas, muchas cosas que habían estado un poco olvidadas. Es una historia, para mí es una historia de amor que vale la pena, vale la pena conocer, conocer el trabajo de Gabriel. A esta presentación acudió el secretario de Servicios Académicos del UJAT, Luis Manuel Hernández Gobea, así como público en general. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, para Radio ITV, UJAT Noticias. Y el rector del UJAT, Guillermo Narváez Osorio, estuvo este día en la sede del IX Congreso Internacional e Investigación en Ciencias de la Salud. Este viernes concluyó el IX Congreso Internacional e Investigación en Ciencias de la Salud, enfermedades no transmisibles en la era de la inteligencia artificial, que realizó la División Académica de Ciencias de la Salud y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El rector Guillermo Narváez Osorio, en compañía de funcionarios universitarios, realizaron un recorrido por el auditorio y los diferentes espacios, donde se realizaron conferencias, paneles, cursos y talleres, con el objetivo de fortalecer los espacios de diálogo académico. Me encanta, sobre todo, cómo han combinado todas las carreras, cómo todos los chavos, que además súper entusiastas, entran en una conferencia de odontología, de psicología, todos mezclados. Me parece importantísimo, eso por lo general se hace parcializado, y aquí los tienen unidos, me fascina eso. Me gustó muchísimo el entusiasmo de los chavos, la verdad no me lo esperaba, muy empapados de los temas, con mucha curiosidad, con muchas ganas de saber, entrando a todas las charlas. En las conferencias de enfermería, y la verdad es que estuvieron muy padrísimas, muy geniales, muy desarrolladoras, muy impactantes e interesantes, me gustaron muchísimo. Pues la verdad, siempre me interesan mucho los congresos, por la oportunidad que nos dan de poder demostrar nuestro trabajo, que hemos estado haciendo a través del año. Pues en este nos tocó demostrar acerca de nuestro verano científico, que pues gracias a coordinación con nuestros profesores, pudimos traer este proyecto a lo que es el Congreso. Durante estos tres días, se contó con la participación de 108 ponentes, 12 internacionales, 40 nacionales y 56 estatales, de cuerpos académicos, grupos de investigación y academias, como parte de las redes de colaboración científica. El IX Congreso Internacional e Investigación en Ciencias de la Salud, enfermedades no transmisibles en la era de la inteligencia artificial, se llevó a cabo en la ciudad del conocimiento, en la zona de Alto Sano. Con imágenes de Nicolás Guzmán, Armando Cortés, para Radio ITV, UJAD Noticias. Y en más información, profesor del CELE va a viajar a Japón como parte de su preparación. Mauricio Cruz Cisneros, profesor de japonés de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, viajará a Japón para formar parte del curso Comprehensive Japanese Teaching Methods, diseñado para profesores no nativos en idioma japonés. Esta capacitación, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 14 de noviembre del 2024, en las instalaciones de la Fundación Japón en la prefectura de Saitama, Japón, tiene como propósito la mejora de sus metodologías de enseñanza y con esto, lograr que los alumnos cultiven su capacidad de comprensión de otras culturas. No hay con quién practicar, no hay con quién los alumnos puedan experimentar el idioma más allá del aula, ¿no? O de lo limitado que es la cultura del anime, de los mangas, de las telenovelas japonesas. Entonces, yo por eso dije, bueno, creo que es necesario que yo me capacite más. Adicionalmente a ello, el profesor del CELE, que cuenta con certificación de japonés nivel N2, precisó que se tomarán clases y talleres que consideren los contenidos y métodos de interculturalidad como parte de la educación en idioma japonés. A mí me gusta mucho el idioma, ¿no? Yo, la enseñanza de japonés nació para tener un hobby, ¿no? Entonces, yo me puedo considerar afortunado porque mi hobby se volvió, pues, mi trabajo, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, o sea, aquí justamente esta cuestión de que el centro de idioma está como muy solito geográficamente en el sureste. Yo aquí no tengo con quién, por ejemplo, actualizarme en cuanto al conocimiento del idioma japonés o en cuanto al conocimiento de técnicas de enseñanza. Explicó que, como parte de la convocatoria que emitió la Fundación Japón, se postularon un total de 69 solicitudes de distintos países, de las cuales fueron aceptadas 32, por lo que para formar parte de este grupo fue clave la realización de un ensayo en idioma japonés en el que se describieron los puntos de mejora en cuanto a la enseñanza en la universidad pública y la influencia de la pandemia como factor de surgimiento de clases en línea. Para finalizar, Cruz Cisneros destacó la importancia estratégica a nivel regional del CELE como estandarte o punto clave en la enseñanza de este idioma, lo que coloca a la máxima casa de estudios como un referente en la enseñanza de lenguas extranjeras en el sureste mexicano. Con imágenes de Alejandro López, para Radio ITV, UJAT Noticias. ¡Hacemos pausa! ¡Qué bueno que siga con nosotros en UJAT Noticias! Vamos a escuchar la opinión docente con el profesor José Juan Paz Reyes. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el sexto y último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su sexto y último informe de las actividades que se realizaron durante los seis años de su gobierno. Este se realizó en el Zócalo, un informe muy subgénero, porque él le informó al pueblo no sé si fueron los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, o representantes de gobiernos o embajadores. En el informe estaba el pueblo y sus colaboradores y la presidenta electa. Él señaló muchas obras que terminó de los gobiernos anteriores que dejaron inconclusas y hasta las que se realizaron en su gobierno. Y él planteó en su programa de gobierno otras acciones que también se terminaron de realizar. Estas acciones de su gobierno las presentó desde varios enfoques, como es la economía, los programas de bienestar social, la infraestructura, la seguridad social, la educación, el servicio médico, las elecciones, los medios de comunicación, el poder judicial, de los cuales me atraen a analizar diez puntos. En primer lugar, los programas sociales. Este punto que tocó él se refiere al apoyo que se le ha dado a las personas de la tercera edad, las becas estudiantes de primaria o secundaria, las becas estudiantes preparatorias y de jóvenes construyendo el futuro, el programa Sembrando Vida, que es el de mayor alcance en reforzación mundial. Dos, los migrantes y las remesas han enviado en sus seis años más de 200 mil millones de dólares. A eso hay que sumarle lo que están enviando ahorita en 2024. Él hace mención que es el principal factor de ingreso de divisas que tiene el país. Otro punto que trató él es el IMSS-Bienestar. Este programa tiene que ver con el servicio médico que va a prestar el IMSS-Bienestar a las personas que no cuentan con servicios médicos oficiales y habla de que es un poco mejor que lo que tienen allá los escandinavos. El punto cuatro, el empleo. Dice en su informe que México es el país con menos tasa de desempleo. Se habla que tiene una tasa de desempleo del 2%. Yo creo que es un gobierno que ha apostado mucho a generar empleo en las personas y en los trabajadores. Estamos hablando de más de 22 millones de personas trabajando. El punto cinco tiene que ver con la seguridad nacional. Aunque bajaron en un 18% los homicidios, asaltos, secuestros, entre otros, esa es una deuda que no se logró completar como se hubiese querido. El punto seis es la infraestructura. Es un programa amplio que significa la construcción de carreteras y mantenimiento de carreteras. La construcción de puertos, de aeropuertos. Dos aeropuertos como el Felipe Ángela en Ciudad de México y también el aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. Además hay que incluir el corredor transsísmico con más de 340 kilómetros de distancia entre Soledad Cruz y Guadalajara. Su obra cumbre, ferroviaria, el tren Maya. Más de 1.500 kilómetros que van a recorrer desde Tabasco hasta la península de Yucatán. Y además se construyeron seis presas. Otro punto son las reservas del Banco de México. Como nunca, las reservas de este Banco Central son de más de 223 mil millones de dólares. Mucho más de lo que se tenía antes de los gobiernos neoliberales. Otro punto es el posicionamiento de nuestra moneda en el peso. Durante su gobierno no se ha devaluado el peso. Al contrario, es la segunda moneda más revaluada en el planeta. Otro punto muy importante es el crecimiento económico. La economía de México creció en un promedio anual de 3.2%, de 2021 a 2024. Aunque en este periodo de creación, en el 2020, 8.5%. Considerando estos altibajos de la economía, se dice que la economía creció en promedio durante los seis años 1.5%. Otro punto importante es la reforma al Poder Judicial. Cuando él trató este tema en su informe, hizo un ejercicio con las personas que fueron a ver a su informe. Y este le preguntaba que si estaban de acuerdo con que el presidente y el Senado nobraran a los jueces y magistrados o los nobraran el pueblo. Los asesistentes, que fueron más de 200 mil personas, dijeron que el pueblo. Mencionó que para manejar los grandes problemas del país, como es la pandemia del COVID, no se contrajo deuda, sino se hizo con un buen manejo de los recursos públicos derivados del impuesto y de los ingresos que el gobierno obtiene. Él también dijo que tenemos que seguir caminando a una auténtica democracia. Este informe duró cerca de dos horas. En el informe, el presidente trata de resumir los logros de seis años. En el informe se manifestó el reconocimiento que el pueblo de México le hace a un presidente, como nunca lo habían hecho, como es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta pronto. Vamos ahora a las nacionales. Y le platico que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas llevaron a cabo la premiación de la tercera edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas Marta Sánchez Néstor, donde se distinguió a 20 mujeres líderes que han impulsado la promoción de los derechos de las mujeres indígenas y los procesos organizativos comunitarios. De acuerdo con el INMUJERES, el objetivo de este reconocimiento es visibilizar y fortalecer el trabajo que estas mujeres originarias de pueblos y comunidades indígenas realizan desde una perspectiva de género y con pertinencia cultural. Y pasamos a otros temas. Claudia Sheinbaum asegura que no hay posibilidad de echar para atrás el dictamen de la reforma judicial. Los próximos secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, respectivamente, advirtieron que Estados Unidos no tiene derecho a criticar la reforma judicial de México. Los integrantes del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum argumentaron que la Organización de las Naciones Unidas tiene el principio reconocido de que los países no deben interferir en asuntos de la jurisdicción de otro estado. Ebrard y de la Fuente expusieron lo anterior en un texto publicado en el Washington Post, en respuesta al editorial de ese medio estadounidense del pasado 26 de agosto, titulado La reforma judicial de AMLO tiene que desaparecer, y a las declaraciones hechas por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ambos destacaron que México está en proceso de llevar a cabo una muy necesaria reforma a su sistema de justicia con el propósito de fortalecer y reforzar su transparencia y eficiencia. Agregaron que México ha respetado la propuesta más reciente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para reformar la Corte Suprema, y destacaron que una reforma judicial integral merece un amplio debate interno como el que se efectuó durante el reciente proceso electoral. Para Radio ITV, UJAT, Noticias. Vamos a la siguiente entrevista con Dálida Pérez. Hoy nos acompañan en entrevista la estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UJAT, Marina Lisset Santini Camarena, y el líder del proyecto Erickson Saldívar, que nos hablarán sobre proyectos institucionales dentro de la universidad. Platíquenos, ¿en qué consisten los proyectos? Sí, estamos trabajando ahorita en unos proyectos no solamente académicos, también proyectos administrativos, como una parte complementaria en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. No nada más quedarnos con la parte de la práctica profesional, sino también ya irlos involucrando en el desarrollo real que van a enfrentar. Grandioso. Y cuéntanos, ¿cómo surgió la iniciativa de este proyecto universitario? Sí, con ellos venimos trabajando en mentorías que les dan a sus compañeros para temas en particulares que no son bien entendidos en clases. Ellos me estuvieron apoyando desde hace dos, tres años, apenas regresando de pandemia, y les vi un gran potencial, tanto a Marina como a otro compañero que no está, que es Carlos. Y a partir de ahí los empecé a foguear y ya los involucré en proyectos institucionales. Tuvimos una primera aportación institucional, gustó, impactó, parecía que fue desarrollado con gente muy profesional, impactó a las personas que tenía que ver, y nos pidieron el apoyo para otros proyectos. A partir de ahí estamos trabajando en estos proyectos, uno de los cuales es ahorita el proyecto de servicios médicos, donde vamos a tener una aplicación que nos permita tener un panorama de los gastos, de los recursos, cómo se están aplicando, estadísticas, datos que permitirán tomar decisiones. Excelente. Y cuéntenos, ¿qué alcance tiene el proyecto hasta el momento? Sí, tan compromiso, los chicos lo saben, entregar en diciembre. Y ese proyecto le va a permitir no nada más al servicio médico tener una proyección de lo que van a requerir en los siguientes años, sino también qué mejorar de lo que se tiene actualmente. Grandioso. Marina, ¿cómo va el desempeño de los alumnos que trabajan en este proyecto? Y sobre todo, el de las mujeres. Bueno, yo estoy muy emocionada de poder trabajar en un proyecto así. La tecnología me ha gustado desde hace mucho tiempo y pues es una muy buena oportunidad poder trabajar en un proyecto así de interesante con LOJAD, igual con mi compañero, aunque no está en este momento. Pues hemos tenido muy buena energía juntos y sí, es bastante interesante. Y Marina, ¿podrías hacernos alguna invitación que quieran hacer a los estudiantes, a sus compañeros? Claro que sí. Tenemos ahorita un programa team de desarrolladores para todos nuestros compañeros de la Daciti que quieran formar parte. Están bienvenidos, chicas, chicos, para empezar a desarrollar programas ya enfocados a situaciones reales. Y para finalizar, ¿qué esperan con este proyecto? Ser la pauta para que más estudiantes se integren, más profesores participen aportando proyectos en beneficio no nada más de la institución, sino también del Estado, que sean proyectos de vinculación, crecernos, e ir teniendo más mercados donde se reconozca el trabajo de la OJAD. Se reconozca el profesionista egresado de la Daciti. Que sea que no es un ingeniero en sistemas común, sino es un ingeniero que está saliendo muy preparado, que está muy cercano a la realidad y que puede tener más visión que aquel que nada más salió de una carrera de dos o tres años. Claro, así es. Sobre todo destacar de dónde son egresados y destacar que es la OJAD. Sí, sí. ¿Algo que quieran aportar? Sí, pues como lo comentaba Marina, estamos invitando a los chicos, las chicas sobre todo, de que el desarrollo no es nada más un trabajo exclusivo de los estudiantes, sino también es un trabajo que las mujeres lo pueden desarrollar y muy bien. Un ejemplo de ello es Marina, es un ejemplo a seguir para muchas chicas que están en la división y que pueden crecer mucho más en los grandes proyectos. Ok, agradecemos su presencia en el estudio. Y vamos a un corte y ya regresamos. Estamos de regreso con usted en OJAD Noticias. Vamos a escuchar las noticias culturales. Me da mucho gusto saludarlo desde este espacio dedicado para que hablemos de cultura. Vamos a comenzar con nuestra información de hoy. Comenzando por conocer nuestra efeméride. El 6 de septiembre de 1895 nace el historiador y erudito mexicano Ricardo Covarrubias Chacón. Se destacó como periodista. Editó junto con Gilberto Valenzuela el periódico La República sobre los trenes de los revolucionarios. En 1938 se trasladó a Monterrey, Nuevo León, donde llegó a ser subdirector del diario El Norte. Además de fundar y dirigir una imprenta. Ejercer como maestro y publicar las calles de Monterrey. Los 56 gobernantes del México independiente. Los gobernantes de Nuevo León. Anales de la vida del general de división Ignacio Zaragoza. E Historia Antigua de México. Entre otras obras más. En más información, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La Secretaría de Servicios Académicos. La Sociedad de Escritores y la Dirección de Difusión Cultural. A través de la librería universitaria, invitan a los amantes a la lectura para integrarse al taller literario Letras y Voces. La cita es cada sábado de este mes, a partir de este 7 de septiembre, en punto de las 10 horas, en la librería universitaria de Laujar. Ubicada en la avenida 27 de febrero, número 626. Colonia Centro, cerca del Instituto Juárez. Para los amantes de las artes escénicas, la UJAD y la Agrupación Teatral Mi Vida en el Arte, les tiene esta invitación. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La Agrupación Teatral Mi Vida en el Arte. La Secretaría de Servicios Académicos. Y la Dirección de Difusión Cultural. Invitan a la comunidad universitaria y público en general a la presentación del Ciclo de Teatro 2024. Con la presentación de la obra escénica, Un Misterioso Pacto. La cita es este próximo miércoles 11 de septiembre, a las 19 horas, en el Auditorio Licenciado Manuel Sánchez Mármol del Instituto Juárez. La entrada es completamente libre. En el marco de la celebración del 214 aniversario del inicio de nuestra independencia, la Secretaría de Cultura del Estado invitan a todo el público para que asistan y disfruten de la presentación de la marimba del gobierno del Estado. Pase una tarde con su familia, escuchando hermosas melodías de nuestra región, a través de la mística musical de la marimba. La cita es el lunes 9 de septiembre, a las 18.30 horas, en Plaza de Armas de nuestra ciudad. Frente al Palacio de Gobierno, no se lo pierdan. Llegamos a nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario. Hoy le invitamos a que conozca la obra literaria Alegatos Eróticos. Trabajo coordinado por Rebeca Díaz Suárez. Alegatos Eróticos. Es una obra literaria realizada por los escritores Carla Alejandra Gómez, Rubén de León Martínez y Sarai Hernández Torres, quienes participaron en el taller literario Forjadores de Palabras en 2016 a cargo de la coordinadora Rebeca Díaz Suárez, de la cual dichos autores crearon diversos poemas acerca del amor y la pasión, en el que nos explica cada verso que el amor es un sentimiento que se puede presenciar de manera tangible e intangible, y a consecuencia de esto nos aleja de la realidad o del entorno en el que estamos, creando un mundo donde solo existe esa persona. El libro Alegatos Eróticos es un relato que nos permite imaginar y recordar de manera espontánea el afecto que se le tiene a alguien. UJAT Cultura Alegatos Eróticos es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Llegamos al final de nuestra información con la invitación a que conozcan nuestros contenidos en redes sociales. Somos Cultura UJAT, soy Angie Ramos y les recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Muchas gracias, sigan sintonía en Imagen de TV UJAT Noticias. Gracias, Angie. Vamos ahora a los deportes. Gracias, Fanny. Vamos con lo mejor de los deportes. Diablos Rojos propina paliza a los sultanes en el juego dos de la serie del Rey dos mil veinticuatro. Rallys de cuatro carreras en la segunda entrada y de ocho en la quinta, en respaldo a la serpentina de Eric Leal, enfilaron a los Diablos Rojos del México al triunfo de 17-0 sobre los sultanes de Monterrey para tomar ventaja de 2-0 en la serie del Rey dos mil veinticuatro. Eric Leal, lanzador derecho venezolano de 29 años, brilló en el centro del Diamante durante 6.1 entradas de labor sin admitir carreras. Solo permitió dos imparables. Otorgó una base por bola y ponchó a ocho. La ofensiva escarlata se hizo notar con un rally de cuatro carreras en el segundo rollo donde Aristides Aquino y Julián Ornelas conectaron cuadrangulares respectivamente. Los pincos aumentaron su ventaja con un salvaje rally de ocho carreras en el quinto episodio. Sencillos consecutivos de Robinson Canó, José Marmolejos y José Pirela y un elevado de sacrificio de Juan Carlos Gamboa. Marcaron la salida del abridor regio, Tyler Viza. Alex Colomé entró al relevo y ya con dos outs, Julián Ornelas lo castigó con un doblete remolcador de dos carreras. Diosbel Arias se unió a la fiesta ofensiva con un sencillo productor de una rayita. Frankie Barreto remolcó dos carreras más para colocar 9-0 el encuentro. Denis Román entró al relevo y fue castigado por un home run de tres carreras de Robinson Canó, que cerró la cuenta de ocho carreras para los capitalinos en la quinta entrada. Julián Ornelas conectó su segundo vuelo a cerca del juego en la sexta entrada, ahora con un corredor a bordo. Y finalizó su noche de pirotecnia con cinco carreras producidas. El sábado 7 de septiembre se reanudará la serie en el Estadio Móvil Super en Monterrey a las 17.05 horas. Dos medallas más para México en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Una buena madrugada de viernes fue la que tuvo México dentro de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Esto gracias a que los representantes aztecas lograron dos medallas más para la causa tricolor. La decimotercera medalla llegó por conducto de Edgar Fuentes en el lanzamiento de Jabalina F54, donde se quedó con la plata. El paratleta mexicano no comenzó bien la competencia, pues falló sus primeros tres lanzamientos, pero en el cuarto fue espectacular y lanzó la jabalina a 30.53 metros. Una marca de la temporada que le alcanzó para quedarse con el segundo lugar de la competencia y apenas a 24 centímetros del primer lugar. Iván Rebenko, ruso que por las sanciones contra su país compite como paratleta neutral, se quedó con la medalla de oro al conseguir 30.77 metros en su mejor lanzamiento, no solo en esta competencia, sino en toda su carrera. El podio fue completado por Emanuel Stefano Udakis, de Grecia, que en su segundo lanzamiento alcanzó 30.13 metros. Por otro lado, Amalia Pérez le dio la medalla número 14 a nuestro país. Dicha presea fue de bronce y llegó dentro de la disciplina del parapowerlifting, misma donde la mexicana era una de las candidatas a estar en el podio. Amalia se quedó con el tercer lugar en la categoría de menos 61 kilogramos. Esto después de registrar un levantamiento de 130 kilos, quedando por detrás de Ongi Yenchi Mark, de Nigeria, quien se robó los reflectores al levantar 150 kilogramos para quedarse con el oro e imponer un nuevo récord mundial. Asimismo, la plata en esta prueba fue para la representante de China, Hui Yangqing, competidora que levantó 140 kilogramos. Con estas medallas, ya son 3 de oro, 5 de plata y 6 de bronce las que han conseguido la delegación mexicana. Y en el US Open, Arina Zabalenka y Jessica Pegula jugarán la final tras vencer a Ema Navarro y a Carolina Mukova. Con una espectacular reacción ante su público, la estadounidense Jessica Pegula derrotó en la noche del jueves a la checa Carolina Mukova en el Abierto de Estados Unidos y se clasificó para la final de un torneo de Grand Slam. Pegula, sexta del ranking mundial, venció por 1-6, 6-4 y 6-2 a la 52º lugar, que sucumbió por segundo año seguido en una semifinal de Nueva York. La estadounidense se enfrentará en la final este sábado con la violorrusa Arina Zabalenka, contra la que perdió en agosto la definición del WTA 1000 de Cincinnati. Por su parte, Zabalenka derrotó al estadounidense Ema Navarro como visitante y accedió por la segunda temporada seguida a la final de Nueva York. La violorrusa, número 2 del ranking, venció a la décimo segunda por 6-3, 7-6 y 7-2 en la primera semifinal y tras la victoria envió un reproche a los espectadores en el mismo escenario en el que en 2023 el público había alentado con fuerza a su verdugo en la final, la local Coco Gaúf. Les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook nos encuentran como Centro de Fomento al Deporte UJAD, en Instagram como guión bajo Cefode y en ex como arroba Cefode UJAD. Esto es todo con la información deportiva. Volvemos contigo Fanny. Muchas gracias Marcos y con esta información nos despedimos. Soy Estefanny Pérez, hasta la próxima. Gracias Marcos y con esta información.